Aníbal Díaz, en el transcurso de la pasada semana, habló de que al presidente Luis Abinader había que habilitarlo para ser el candidato presidencial del PRM en las elecciones del 2024. Algo que no hizo que Ramón Albuquerque esperara una o dos horas para llamarle de inmediato de manera pública a Ramón al diputado Aníbal Díaz del PRM por la circunscripción 2 del Distrito Nacional. Ahora bien, se está buscando definir que Luis Abinader sí o sí sea el candidato del PRM en el 2024. Y esas declaraciones que hizo Aníbal Díaz no son más que un globo de ensayo. No, 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 corrijo. No son un globo de ensayo. Es el primer gran paso para introducir la idea de que lo conveniente, lo prudente y lo más factible es que a Luis Abinader se le, digamos, se le proclame sin hacer ni siquiera asambleas de delegados y sin hacer menos a una convención abierta como el candidato indefectible del PRM. Ahora, si eso está buscando definirse y en la medida que son cada vez más los que asumen que eso es así, tengo para decirles que otra batalla se está librando y tiene que ver con quién va a ser el candidato vicepresidencial de ese partido. Y ustedes dirán, bueno, pero el vicepresidente ni suma ni resta. Y yo les diré que se podría decir que eso era así hasta la llegada de Raquel Peña a la vicepresidencia de la República. Si no, pregúntenle al ala política del Partido Revolucionario Moderno. Y es hacia allá, hacia donde voy, porque el ala política de ese partido no quiere permitir que Luis Abinader repita con Raquel Peña o un candidato que siga representando los intereses del empresariado en el Palacio Nacional. Y es aquí donde cobra mucha importancia un nombre que para muchos está haciendo su propia gestión para ser un candidato presidencial de ese partido en el 24 o en el 28. Estoy hablando del actual ministro de Obras Públicas, Deligne Ascensión, quien ha estado presente en los últimos dos meses. Y eso ha sido interpretado como un interés presidencial. Pero el asunto con Deligne no anda por ahí, no. Deligne está promoviendo su nombre para ser el candidato vicepresidencial de Luis Abinader en el 2024. Y con esto darle un golpe de estado a Raquel Peña en la vicepresidencia, que ciertamente tiene todas las posibilidades de volver a repetir, porque si bien es cierto que representa los intereses del empresariado, al mismo tiempo Luis Abinader no ve en ella amenaza alguna para que utilice esa cercanía con el presidente y capitalizarla políticamente a un punto tal que se convierta en sombra y amenaza para el líder. Que Deligne Ascensión esté en la palestra pública y que mucha gente intuya que él quiere ser presidente. Eso no es un asunto fortuito. El Ministerio de Obras Públicas siempre ha sido en todos los gobiernos una herramienta clave para cualquier tipo de pretensión política. Y lo que este ministro está tratando de hacer o inducirle al presidente a pensar es que él necesita ese ministerio como un basamento político. Porque recordemos que todavía a este instante Luis Abinader tiene el gran problema de las bases que se quejan de que aún no han sido incorporadas al gobierno. ¿Cuál es el ministerio que aparte del Ministerio de Educación puede, digamos, incluir de manera rápida al mayor número de PRMistas? Señores, no es otro más que ese ministerio, el de Obras Públicas junto al de Educación y a eso súmenle el Ministerio de Salud Pública. Ahí está el trípode de la empleomanía de cualquier gobierno. Deligne Ascensión es el candidato del ala política del PRM para ser el próximo vicepresidente de Luis Abinader y darle un golpe de estado a Raquel Arbaje. Pero olvidémonos de que Deligne lo que quiere es ser candidato presidencial. El asunto no va por ahí. Lo que estamos viviendo ahora en el PRM es, en verdad, una competencia por determinar quién va a ser el próximo vicepresidente en el entendido de que Luis Abinader tiene todas las variables a su favor para repetir como candidato. No importa que Ramón Alburquerque diga lo contrario. Empresario Dominicano, ten siempre protegida legalmente tu empresa y para eso yo te recomiendo a los profesionales del derecho corporativo CEPROJUR, números en pantalla, ahora mismo si vas referido por nosotros sin políticamente correcto, tienes un 20% de descuento. Ser solar es la solución definitiva para que te liberes de la factura eléctrica gracias al sol. Llama ahora mismo al número que ves en pantalla y descubre cómo nunca más tendrás que pagarle a una ED más allá de 38 pesos al mes. El teléfono está aquí mismo en pantalla ahora mismo. Ser solar punto com también para que entres y sepas cómo puedes sacarle toda la energía del universo al sol. Hay un punto que no se ha analizado más allá de todas las operaciones que ha hecho el Ministerio Público desde la Operación Antipulpo hasta la Falcón pero que pasa en específico por un nombre clave. Alexis Medina. Señores, miren, amén de todo lo que se pueda decir de Alexis Medina tenemos que reconocerle un talento sobrehumano en esa capacidad de establecer conexiones empresariales para cerrar negocios porque cada vez que se destapa algo son 30 millones por aquí 5 mil millones de pesos por aquí 43 mil millones de pesos por allá y contando ahí cuando usted ve todos esos números y el amplio espectro de servicios y bienes que logró colocar en el Estado Alexis Medina se percata de inmediato que el hombre se convirtió en enemigo del gran empresariado porque esos volúmenes de dinero que él manejó son cifras que ciertamente eran del interés de esa plutocracia, de esa élite conservadora dominicana yo no estoy diciendo que él no haya robado yo no estoy diciendo que él no se haya aprovechado porque lo hizo visiblemente de su relación con el hermano no estoy diciendo que el hermano no supiera no, 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 no vamos a analizar otra cosa vamos a analizar la repercusión social de que Alexis Medina manejara tanto dinero la número uno es que indefectiblemente se convirtió en una persona no grata para el gran empresariado y mientras él hacía más y más dinero desde luego que eso poco o nada le importaba pero lo segundo es que para Alexis Medina movilizar todo ese gran capital necesitaba un networking es decir, necesitaba empresarios pequeños y medianos en los que descansar para poder articular una red que movilizara señores yo llevo ya mal contados 60 mil millones de pesos desde el año 2012 hasta el 2020 y cuál es la otra gran repercusión de eso a raíz de que Alexis Medina está preso y mucha de la gente que trabajó con él o que hizo negocios a través de otras empresas están siendo señaladas algunas están colaborando en lo oculto como ha revelado el mismísimo Ministerio Público ¿cuál es la otra gran repercusión social? señores, el hecho de que se ha, por así decir, demonizado la categoría de pequeño y mediano empresario toda la gente que durante esos 10 o 12 años haciendo negocios con Alexis Medina termina entonces haciendo ver o creando la imagen social de que la pequeña y mediana empresa en República Dominicana solo puede hacer dinero a través del Estado pero que eso a su vez es negativo me están comprendiendo ya por donde voy queda señores el mal sabor social de que los pequeños y medianos empresarios cada vez que hacen negocios con el Estado lo hacen a través de relaciones al más puro estilo Alexis Medina y una vez se da ese proceso y queda instaurado lo que ocurre es que solo los grandes empresarios la élite, la plutocracia conservadora es la que queda con la bendición del resto de la sociedad para seguir haciendo negocios este es un análisis social que va más allá de lo moral de lo ético de si él hizo bien o hizo mal no, lo que estoy viendo ahora es que para tú mover más de 60 mil millones de pesos tú no lo podías hacer solo tú necesitabas otras pequeñas y medianas empresas muchas de esas están colaborando y otras están legalmente comprometidas a la hora que tú pases una aplanadora se van a ir todas las que pecaron y las que no dejándole el camino limpio a los grandes nombres y sus empresas para que sigan conectadas con el Estado haciendo negocios al más alto nivel con ministros en el palacio y sectores muy cercanos y el pequeño y mediano empresario que en verdad necesita esa conexión con el Estado para progresar a ese simplemente se le van a cerrar las puertas con el, digamos, con el auspicio con la bendición del resto de la sociedad ese es un efecto colateral del caso Alexis Medina que no beneficia a la gente de la clase media a la gente de la clase media baja porque repito no hay elemento más catalizador para la creación de nueva riqueza que el Estado si no pregúntenselo al mismo Bill Gates que los grandes negocios de su empresa Microsoft mientras él estuvo y aún ahora que no está siempre han sido con el Estado porque son los Estados los que manejan los grandes volúmenes de capital y en República Dominicana lamentablemente para el emprendedor el caso Alexis Medina va a sentar un precedente negativo y lo estoy diciendo hoy que terminará cerrando las puertas a muchas pequeñas y medianas empresas será un proceso en el cual el mismo Estado el Ministerio Público y la Procuraduría se van a complotar para picharle el juego a los grandes nombres de República Dominicana en el sector empresarial fin de semana vamos a perdernos en un hotel con la tarifa más competitiva del mercado y con total seguridad en la transacción de pago gracias a ViajaTools expertos en confeccionar momentos agradables para ti números en pantalla ahora mismo si vas referido por impolíticamente correcto tienes un 10% de descuento abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento y en todas partes y sigue expandiéndose es Farmacia Medicar GBC la farmacia de los dominicanos Luis Abinader hizo unas declaraciones a las que mucha gente no prestó la debida atención en la sociedad dominicana Luis dijo que ya no se podía vivir con restricciones habló de que él mismo está consciente de eso e instó a la gente a que tomase o se animase digamos a tomar su tercera dosis perfecto él lo dejó ahí incluso habló del aspecto positivo a nivel del sistema inmune todo eso pero yo no quiero concentrarme en esa parte lo que quiero poner ahora mismo de relieve es que esas declaraciones que pudiesen parecer incluso hasta protocolar tenían una intención fue una especie de boche público a Raquel Peña y al ministro de salud pública Daniel Rivera que en esta ocasión se han unido ambos para formar una mancuerna y tratar de convencer al presidente de que tenemos que colocar poner restricciones en navidad o diciembre lo que queda del mes por el tema aquel del asunto nuevo que ha surgido bla 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 pero parece que finalmente el presidente digo pero parece porque no tengo la información concisa pero vaya parece ser que Luis Abinader ya se cansó de gobernar con las manos atadas y que bueno porque no es lo mismo gerenciar un país con la economía cerrada a gerenciar un país en donde todos los negocios están abiertos en la hora que le corresponde en donde todos los negocios están todos los meses pagando sus itebis en donde la economía se recobra y se reintegra en su marcha no es lo mismo y una vez que el presidente ya ha aprobado el flow de un país abierto mentalmente le resulta muy difícil retornar atrás y reasumir el casete de las restricciones y saben que que bueno yo me alegro de que el presidente Luis Abinader no haya escuchado a Raquel Peña la vicepresidenta y menos aún al ministro de salud pública Daniel Rivera esto no es personal es que es simplemente como dice Luis Abinader ya está bueno de vivir con restricciones vamos a terminar de reincorporarnos y vamos a vencer las vicisitudes juntos pero trabajando con el país abierto y a Daniel Rivera y Raquel Peña que dejen de insistir en eso que de tanta insistencia uno que le ha dado a ambos el beneficio de la duda terminará pensando mal que es lo que ellos quieren que es lo que tanto J la P con este tema ahí escuché leía un obispo opinando de que en diciembre tenían que darse más restricciones y yo me pregunté pero y este obispo de que es que sabe de la Biblia o de inmunología que se yo de biología etc de la Biblia o de aquello señor caballero zapatero a su zapato es tiempo de retomar nuestras vidas sin volver a mirar atrás respaldo y apoyo al presidente y desoigo a Raquel Peña y al ministro de salud pública ya está bueno de restricciones a Raquel Peña